¿Están vivo? Sí, ya están vivo. ¿Qué tal, señores? Estamos en la carretera de Ciudad Chagún a Ajapusco a la altura del Arco Norte donde nos indican que diario agarran a operadores y se los llevan al Ministerio Público de Texcoco. Estamos aproximando, nos llegan a dar una camioneta pero no es transporte, pues no. Adelante. Adelante de ellos. Ya la agarraron de cota, ¿no, carmán? Hasta que no nos bajemos y nos luchemos van a estar a gusto. ¿Cuántos carros se llevaron hace rato? ¿Cuántos pinches carros se llevaron hace rato? Estoy llorando chingada, madre. Manda, ¿ahí están las fotos, gigantes? Ahí están las fotos. Ya la agarraron de cota, ¿no? Bájame la pinche gasolina, güey. Bájame la pinche gasolina. Diario, diario, diario. No, no me espantas con tu R15, cabrón. Tú la traes de adorno, ¿eh? La tú no te vas a hacer, porque no la tú no te vas a dejar. La traes de adorno, cabrón. Eso sí te digo, ¿eh? Ya la agarraron de cota aquí. ¿Qué tal era? Los cabrilleros, ¿no? Pinche negociazo con las grúas, ¿no? Grúas Castillo y Castilla, ¿no? Porque no es el negocio del Ministerio Público. No, no te voy a dejar hablar, güey. Así eres como tratan a los cabrilleros, ¿no? Mira, y tus compañeros putos allá se quedaron porque ya saben lo que estamos haciendo, güey. Atravésame, pinche, también. Atravésame a la verga, güey. Yo te voy a pasar al puto arco, ¿no? No, 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 es que hoy ni madres, cabrón. Ya no es lo mismo con ustedes. Que lo atravieses, sí, dale. Ya no es lo mismo. Ay, equivocando a la verga, güey. ¿Tú quiénes son? ¿Qué haces aquí parado? No casi ponen su carita de no. No es sin duda. Y reto al profesor Mesa, ahorita al maestro Mesa, que vaya a la Fiscalía de Texcoco a ver cuántos pinches carros hay detenidos ahorita, cabrón. ¿Y los retos? Yo tenemos la duda. Ya, ciérrale, que le cierre. Ahí están los números de las patrullas que nos sacan de llevar los trailers. Pero no somos nosotros de las patrullas. Ah, chingada madre, ¿cómo no, güey? Chécalo, no, cabrón. Si siempre se... Se los están llevando siempre. No se hagan güeyes. Ahorita sí pones una carita de no rompo un lato. Pero ¿sabes qué? Nos puede estar aquí, diario. Aquí, la llena es centro cultural mexicana, güey. No hay problema por eso. ¿Está acá? No, 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 no. Se los están llevando, diario. Se los están llevando, güey. ¿Entonces quiénes son? ¿Qué haces aquí parado? ¿Tienes tu video? ¿Qué haces aquí parado? Estamos... Pero nosotros somos... ¡Ah, no me digas! Diario, diario. Diario llevándose los carros todos parando hace rato allá, güey. ¿Tú eres qué? No se hagan prender, pues, diario. ¿Estás autorizado? Sí, seguro. ¿Seguro? ¿Traes tu oficio de comisión? ¿Traes tu oficio de comisión? Se llevaron dos camiones al Ministerio Público de Texcoco. ¿Entonces qué fue, güey? A ver, güey. Cámbiale, a ver, por favor, güey. ¿Cómo ustedes? ¿Esto no es de ahorita? ¿Diario, diario, diario? ¿El domingo cuántos pincel están en mi hermano, güey? Con los carros, círramela, venida. ¿Por qué ustedes son los carros? Con los carros, círramela. No, es que no... No, no, no. ¡La puta madre, güey! ¡No te hagas pendejo, güey! ¡No te hagas pendejo! Y denle más serios que están uniformes. Si no están los carros, puta madre, cabrón. Ya estuvo suave, güey. Ya estuvo suave. Te dieron la mano en la cara. Les prendió a los operadores, güey. Se los llevan. Les sacan un chingo de lidera, güey. Pobres cabrones. Tú tienes familia, güey. Y sabes tú, chingas a tu madre, güey. Aquí, chingas a tu madre, güey. ¿Cómo ves, puto? Chingas a tu madre, pinche ratero de mierda, güey. Siempre es lo mismo. Odiarles lo mismo, güey. No me digan que los cambien de... ...cada día para que no sean los que traen la patrulla. Y donde digan con los que traen la patrulla. Yo mismo lo voy a hacer. Diario, diario. Seca mis publicaciones. ¿Sabes quién soy, güey? No, no, no. Es que no me hagan eso. No, no, no. Son gente de... No mames. Dígame. Su misma... Su misma compañera. Ya estuvo suave. ¿Qué diario en este puto te... Ahora sí entiéndeme. Cuando te lo chingas, ¿quién no se entiende? Por esto, ¿quién no se entiende? Cuando tú te lo chingas... No, generalizo porque me he tocado llamadas de ustedes que se me están chingando aquí. No, no te hagas pendejo. ¿Por qué bien que sabes de qué te hablo? ¿No eres tú? Muéstramelo, digote. Muéstramelo. ¡Mucho ratero de mierda, güey! No eres tú, güey. ¿No eres tú? ¿No eres tú? ¿En dónde? Quítate los lentes para que te vean bien. Para los bits de tancos. A ver, tenés. No, no, no. Sí, no es espinosa. Sí, no te ves. ¿Tiene que traerme tapabocas? Yo no tengo para esconder. Yo soy de aumento. A ver. A ver. ¿Cuándo están? A todos los chingados que están... ¡Páralo, güey! ¡Páralo, güey! ¡A través, páralo! ¡A través, páralo! ¡A través, páralo, güey! ¿Quieren hacer su desmadre, no? Pues vamos a hacerlo bonito. Yo voy bien y a chingar a los dueños de la ley. Mis carros se los han llevado y yo he pagado 30.000, 50.000. Yo no tengo la culpa de que tengan un chingado mediocre, güey. Yo no tengo la culpa que no hayas estudiado, güey. Ponte a barrer en calle, ponte a borrar zapatos, eso es un trabajo digno. Chingado, 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 me pierdas, picas a tu madre. Ya estuvo suave, güey. ¿Ya estuvo? ¡Pincha madre suave! ¿Qué diarios se llevan los putos caros? ¡Pincha madre suave! ¡Estamos arrajando a la madre, güey! ¡Quítatelo uniforme, güey! ¡Quítatelo, güey! ¡Así me tratan a mis operadores, no, güey! ¡Así me lo tratan, no! Porque eres puto, por eso no lo haces ahorita. Por eso eres puto. Ahí está, ahí está. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí está. ¡Háblenles que vengan! ¡Ahí están! ¡Háblenles que vengan! ¡No, güey! ¡Chingas a tu puta madre, rotero! ¡Son los mismos! ¡Son los mismos! ¡Ya vieron los putos mismos, güey! Ponchale las pinche llantas a la camioneta. Ponchale las llantas. ¡Bigotes! Ponchale las pinche llantas de la camioneta. Ponchaselas a la chingada. ¿Quieren jugar las vergas, no? ¡Pues vamos a jugarle! ¡No, que no te hagas pendejo! Si bien que sabes quién roba, no te hagas pendejo. No hagas que no sabes de qué te hablo. ¡No, chingar a su madre! ¡Ahora sí sienten, ¿no? ¡Ahora sí sienten! ¡Mira, mis operadores son los mismos que sienten ustedes! ¿A cuál? ¿Te han chingado? ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven, por favor! ¡Ven! A ver tú, falta de huevos, ven acá. ¡Ven, por favor! ¿Qué te ha hecho el señor? ¿Qué te ha hecho? porque no es pendejo por eso se lo pone entonces dice que van a buscar armas o van a buscar droga y es porque nos lo siembra exactamente por favor a ver falta de huevos bajas de cubrebocas para que te reconozcan quítate los lentes aquí hay un testigo no lo reconozco no lo reconozco ve que empresa es ahí está ahí está a ver revísale con permiso ustedes tampoco lo pueden hacer aquí hay dinero aquí hay dinero aquí hay dinero aquí hay dinero chingada madre no es quincena aquí está el dinero ya lo grabaron aquí está aquí está el dinero ahí está y no es quincena ahí está aquí está el producto que se siente que se siente que se siente y dame permiso y dame permiso ¿qué está el producto? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿se sienten intimidados ahora? ¿se sienten intimidados? entonces entonces cuando ustedes lo hacen ¿quién le dice algo? me está tocando me está tocando me está tocando me está tocando para allá a este para allá y deja de tocarme entonces a la chingada con permiso con permiso ¿qué vamos? ¿qué vamos? ¿qué vamos? ¿qué vamos? no que no no que no no que no puto a ver wey dale siempre le salga con permiso con permiso no estágan pendejos no está pendeja ahí está ¿por qué iba a estar en la infidencia? ahí está no qué bueno no es lo mismo es un perico es un perico cállate mejor cállate mejor cállate de aquí siempre es lo mismo ahora así que yo te lo estoy sembrando no esté de puto aguántese aguántese no esté de puto no esté de puto y aguántese no, 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 no abrenme a la grúa por un perico abrenme a la grúa por un perico aquí está la cameleta abrenme a la grúa es de qué es de qué es de qué con permiso con permiso con permiso con permiso arriba ya no ya no con permiso grábalo así todo el dinero y lo que está aquí está el dinero que los señores traen de la cuota de hoy ahí está ahí está el dinero ah, bien verdad ahí está ahí está, mira ahí está ahí está a mil noventa y cuatro de su pinche madre, eh yo le quisiera cuando mi chofer es igual mira ¿dónde está el otro? todo puto ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿lo que no traes pericos? ¿lo que no traes pericos? ¿verdad mijo? ¿lo que no traes pericos? no, es que acepta las cosas y los que traes y los que traes no te hagas pendejo ahora sí llámanos a tu pinche grúa vámonos al juez conciliador puto por un pinche perico como tú lo haces no eres estás el pendejo estás el pendejo señorita mi no, no seas puto no seas puto ahora sí, dime vámonos al juez conciliador cuando agarran a mis traileros bien vergas atraen el ministerio público que si ya que el ministerio público viniera y la ministra no, ni madres vamos a llevármelo no, ni madres no, ni madres 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 dale gracias a Dios porque así como están con tu cara de pendejo ahorita los operadores están con tu cara de pendejo también de que ya los tienen bien ensatados y los dos chingan a su puta madre como ves puto vámonos al juez conciliador por un perico vámonos al juez conciliador por un perico es más háblale 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 a ver la guardia nacional reporte a la guardia nacional y ahí están marcando trae pericos al señor diario, diario aquí wey diario aquí wey no mames ahora si llora ahora si dime como nos podemos arreglar saca a tus mamadas como siempre me lo dices siempre no? que se le esperaban que el cachorro no iba a venir o que wey? eh? eh? que paso? que paso mi comandante? hijo de tu puta madre puto wey J.C. Ramírez Emre es un puto wey eh? pero que tal cuando tienen a mis extranjeros bien atorados eh? hijo de su puta madre si va manear ahí si como quieran y va para la grúa ya el otro día va por su dinero a la grúa pues ahí lo tienen no se haga pendejo de que es de tu quincena cuánto ganaste hoy? cuánto ganaste hoy? no? mira ven te lo enseño mira aquí esta no te hagas pendejo aquí esta lo que te ganaste hoy ahí esta ahí esta ahí esta ahí esta porque traes pincas cosas para sembrar a los pericos a los operadores eh? no, no no wey para que se quitaran los sueños también no? para que lo ocupas el perico entonces te lo tomas? no lo tomes para que lo traes? te lo encontraste de seguro para que lo traes? para que traes el perico? para que lo traes? respóndeme para que lo traes? no te hagas pendejo respóndeme para que lo traes? ahora si no sabes que contestarme verdad hijo de tu pinche madre? ahora si ahora no, no discuto porque no sabes ni que decirme porque te haces pendejo por eso no sabes que contestarme ponchene las llantas también a las de adelante quieren jugarla chingoncito o no? ponchame las llantas Susy bájalas son todas no las había falta ahí esta güey ahora si pongan su cara de pendejo los dos aquí tengo el perico de aquí tengo el dinero que se le quitaron los tarrones para que no digan que me lo robé aquí lo traigo eh vean vean donde esta su puto dinero eh las llaves donde están? le dimos el arribo y efectivamente aviéleslas a las chingadas como ellos las avientan hay cigarros ¡Suscríbete al canal! 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 Gerardo Monroy González del Ministerio Público o Fiscalía de Transporte de Texcoco le está pidiendo 16 mil pesos por la liberación de otros operadores. Aquí está la... ¿Que estos pendejos pusieron a disposición? Hombre. ¿De quién es esto? Con su cara de pendejos y ni sus jefes llegan. Pero ahorita nos vamos a subir al Arco Norte, también a cerrar. Avánzame, los tales, arriba al Arco Norte. ¡Súbanos! Arriba del... El Arco Norte. Uno de cada lado. Para la gente que esté cerca, ahorita estamos aquí en el crucero del Arco Norte, la carretera ciudad... la ciudad... a... a tumba. La carretera federal de aquí está en el Arco Norte, y los que están cerca, avánzame. ¿Qué? 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 Los policías no van a venir porque son putos. ¿Y por qué no vienen? Porque son putos, por eso no se acercan. Dos putos. Ahora sí les tomaron las chichis. A ver a tu jefe, a tu compañero que te dejó morir solo, que nada más te dio el pitazo que aquí estábamos. Ahí está. Estas son las caras de las dos ratas de aquí. Chéquenlos bien, cualquier cosa que tengan con ellos, ahí está. Aunque se haga pendejo y no quiera dar la cara, ahí está. No tienes problema, pues los vas a tener. Ahí está. Una rata. Aquí está la segunda, chillando con su mamá. Aquí está la segunda. Aquí miren. Los exhibimos. Vean. Sí jefe, sí jefe, sí jefe, chíllale, chíllale, chíllale. Diles que ya robé y ya me chingaron. Ahí está. Ahora sí los dos putos lloran. Pero cuando se lo chingan a ustedes piden 10 mil pesos por cada uno, por un perico que ellos traían. ¿Ya tenieron tarjetita? No, de hecho traigo mis papeles y me lo he visto. Tenga la tarjetita, señor. Nos llama para su afiliación, por favor. Mande su licencia a cualquiera de los dos números de WhatsApp y le dan seguimiento. Mátenlos. Siendo que quisiéramos matarlos. No quieren, son putos. No se quitan ni la gorra ni los lentes. Pero véanlos, ya están llorando cada quien. Denles un cachetadón. Ganas, no me faltan. Pero se escudan atrás del pinche uniforme. Pinche es falta de huevos. Ahí está. La otra rata llorando. Para que vengan en su auxilio. Qué pena de verdad que puedan mantener a su familia chingándose a los traileros. Vayan a barrer calles, a bolear zapatos. Esto es un trabajo digno, no lo que ustedes hacen. Ya tenemos aquí a la parte que señala como tal el delito de extorsión. Ya llegó Guardia Nacional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se siguen de largo? ¿Qué pasó? ¿Se siguen de largo? Otros que también tienen miedo. Compañeros, no se dejen. Cuando estén aquí en el tramo de ACT, en la chatarrera, a la entrada del Arco Norte, háblenos por teléfono. Apílense para que no se dejen. Cerrateros. Ya están llorando a los dos pendejos. Hablándole a su jefe. Y a los dos los mandaron a chingar a su madre porque nadie va a venir por ellos. Ahí está ya. Las llantas. ¡Lucian! 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 ¡Vamos! Ah, ya les enseñé. Ahí está, su cara de pendejos los dos. Jonathan Sánchez Sanguiano, yo creo que has de ser policía, si criticas lo que hacemos. Ahí están. Vamos, nos visitan. Dame una vuelta. Como siempre, sus jefes y sus voces. Ya les hablaron. Los mandan a robar y los dejan morir todos los, qué poca madre. Están allá. Están allá. Pero están en la esquina. Allá está una patrulla con los jandices estatales y no vienen. Dos mil pesos en un día se ganaron. Ah, cabrón. ¿Dónde? Buenas tardes. ¿Quién fue? Me digo que son amigos operadores también, están estocinando día con día. Sí, ayer me, bueno, la otra vez me agarraron de aquel lado y me metieron pericos, me insertaron los pericos ahí. ¿Cuánto te pidieron? Este, a mí me pidieron ocho mil para poderme sacar el voto. O sea, sí te llevaron al voto. A mí me llevaron al voto. El Ministerio Público no fue este, Gerardo Monroy González. Ese es. Ese es el ratero del Ministerio Público de Texcoco. Aquí está, aquí está hasta su firma. Gerardo Monroy González es el que coludido porque el business no está tanto en el Ministerio Público, lo que es Fiscalía. El business está en las grúas. Las grúas son las que se deslindan porque no son del gobierno, no se pueden demandar a la Fiscalía de Servidores Públicos. Entonces, los que hacen las grúas le dan su lana al del Ministerio Público y le dan su lana a los estatales. Ese es el business. El business no se va a estar quemando este Gerardo Monroy en el Ministerio Público. Pero si mandan a los de grúas Castilla y Castillo a que se metan los carros a Perralón, hacen la cuenta de ochenta a cien mil pesos y de ahí dan sus mochadas. Ese es el negocio. Vean, operadores. Aquí tenemos otro testimonio. Ahorita la señorita, ¿cómo se llama usted? Andrea, la señorita Andrea también me la están extorsionando con doce mil pesos. Por licencia vencida en pandemia. ¿Pero qué? ¿Porque la verdad es mujer y solita pensaron que no estábamos cerca? ¿Cuánto te pidieron a ti? ¿A mí? Sí. Doce. ¿Doce mil? Bueno, les cachizaron y les acogí de mil pesos, que son los que tenían ahí. ¿Ajá, tú me conoces esos billetes tuyos? Sí, fue uno de quinientos y cinco de cien. No tienen por qué extorsionar, no tienen por qué no es. No es su jurisdicción, no es su tránsito y ahorita no hay... Hay prórroga para licencia vencida. Pero yo no soy el gobernador de este gobierno priista. Una llamada, ¿sabes qué, cabrón? Estamos en elecciones, estamos en campaña. No sean pendejos, no quemen al partido. Con una llamada, le pagan el taco a los hospitales. Pero como es la caja chica del gobernador priista, por eso se sigue chingando, ¿no? ¿Te imaginas de todo el estado de México cuánto le llega al gobernador por esto? No, qué poca madre. Y si nos seguimos dejando, pues ¿a dónde vamos a llegar? A ningún lado. Pero qué bueno que ya se juntó más gente. ¡Uciel! ¡Uciel! ¡Ah, no! ¡Uciel! 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 ¡Cale para allá, Uciel! ¡Uciel! Ahora sí no hizo nada. ¡Chinga la madre! ¡Grabá bien, Uciel! Estamos esperando el arribo de las autoridades. Pero qué tal con un operador. En 10 minutos llegan. En 10 minutos llegan. Allá está otra estatal, irá. Allá se ve el reflejo de la estatal. Sí, sí está. Allá está otra estatal. Sí, ahí está. Yo estoy guantarrobando. Y eso que estoy ciego, pero vi el reflejo de las luces. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí, ahí, en el puente. Ajá, ahí en el puente. Bien, 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 y bajando. Déjenla que pase a la estatal. Sabemos que afectamos a todos los que están aquí parados. Pero esto es necesario. Pero esto es necesario. Órale, por favor, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué dicen los cutas? No, pues ya están chillando. Que ellos no, que ellos no. Está diciendo a la señorita Andrea que ese es el dinero que traen. Es el que le quitaron a ella. Lo mueven tantito para que pasen. Porfa. También gracias por todo el apoyo a los que están aquí parados. Nos ayudaron a cerrar. Aquí están los números de contacto. Para que se puedan afiliar. Manden un WhatsApp a estos números para que les den información. Y oficiales de la policía estatal que están en el centro cultural mexiquense. Mejor quítense de ahí porque toda la semana vamos a estar viendo. A ver quién se cansa más. Ustedes de estar ahí robando y nosotros de estar yendo a quitar a los operativos. Dale a la hora a mi teléfono, por favor. Porque estás en el centro. Pero sienten que es débil. Sienten que porque son servidores públicos pueden hacer lo que quieran. Pero cuando la gente se junta, el gobierno tiembla. Véanlo chillando. Vamos a juntarnos todos para que sientan presión, vamos a rodearlos. ¿Dónde está el garrafón con gasolina? Hay que quemarles, hay que lincharlos. ¿Dónde está el garrafón con gasolina? ¿Dónde está el garrafón con gasolina? Ya, ya los tengo. Bueno, ahora vení tus jefes. Sí, vienen. Vájense para acá, chiquititos. Ahorita van a sentirlo que es amar a 10 en tierra. ¿Sí se acuerdan cómo tratan a los operadores? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? A ver, venga la rueda del señor. Así como se acaparan a mis operadores. Quiero que lo traten como lo tratan ustedes. No, no, entonces ¿por qué le estaban chingando a la señora? A los operadores vale madre. No. A ver, rodeenmelo y me los ponen aquí, por favor, todos alrededor de ellos. ¿Aquí están aquí, han agarrado ellos? Aquí están, aquí listo. Ahí está. Ahí está. No se vale, no se vale, señores. No se vale que ustedes sean así con los transportistas. No se metan con nosotros. No seas puto. No seas puto. Vamos a apreciar. Porque no es... No, no, no. Pero es que no... No, pues si no es pendejo, ya lo ha de haber sacado. Mira, cuando... No te hagas pendejo, no te hagas pendejo. Se lo llevan ustedes. No les vamos a quitar sus armas, se las van a llevar ustedes. Ustedes se las van a llevar. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Ya viene, ya viene. ¿A cuántas horas? Porque cuando se chingan a un operador, llegan en 10 minutos. 10 minutos. ¿Y qué haces aquí entonces? ¿Qué haces aquí entonces? Tienen recorrido para robar. No, no, estoy mal. Ya te enseñamos videos donde eres tú. Eres la rata. Si no llegan, nosotros nos vamos a presentar. Ustedes están para cuidarnos, para apoyarnos. Para apoyarnos como campesitas. A las 5 minutos les vamos a dar. Si no llegan, nosotros nos vamos a presentar. Y sin llorar, porque los operadores no lloran. Sin llorar, aguántense. Pues por eso... Los operadores en el EVP. Hasta risa les da, ¿eh? ¿Sabes cuántos servidores públicos de la policía estatal tengo denunciados? Así puños ya tengo, güey. Y quisiera tenerles a ustedes también, güey. Para que sientan lo que es la pinche verga adentro, cabrones. Porque así siempre ganan a los operadores. Y se les quitan bien culero con ellos. Les quitan el dinero de su familia, güey. ¿Sabes qué? Digan los escasos de trabajo, si me los paren la chingada de su madre. Me los boletinen, me me recontro. Por pendejadas de ustedes, monjetes. Les quitan el pan a sus hijos. Y los operadores están trabajando. Chéquense a los camiones. ¿Por qué le ponen la exposición a los operadores? No es consciente, no es eso. Soy yo. Exactamente. A mí me quitaron un barco. ¿Qué chanito? Con las llantas. Es arma blanca para ellos. ¿Es arma blanca? ¿Qué chanito? ¿Qué chanito? ¿Qué chanito? ¿Qué chanito? El barco. ¿Otros operadores? Ahí están, miren. ¿Otros operadores que apuntaron? ¿De García Trujillo? ¿De Pacheros? Ahí está. ¿Siguen diciendo que no? ¿Siguen diciendo que no? Cinco minutos y no. Que se atengan a las consecuencias como los operadores. Nos ponemos a las garras. Nos ponemos a accidentes. Y todavía andan los cuidando. Y me hable de encabes porque ya los tengo, hermano. Ya tengo sus chaves. Ok, mi capitán. A ver si nos pueden cuidar. Ya lo más es posible porque la gente... Ya los quieren linchar. Nos van a linchar, ¿eh? No. Y hay que quitarle. Nos tenemos. ¿Cómo ven? ¿Nos linchamos? Sí. Dale, vamos a lincharlos. Cargarnos para el centro. Para empezar, quitarles el teléfono. Así como los incomunican. Salen los teléfonos. Tus teléfonos. Tus teléfonos, por favor. Te lo estoy pidiendo, por favor. Por favor. Ah, es de tu propiedad. Y cuando se lo entiendes al operador. Nunca no te hagas pendejo. Son unos abusivos. Eso es lo que son. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. No lo dejen salir. No, pues que venga para acá tu jefe. El pedo fue aquí. Aquí que venga tu jefe. ¿Qué dijiste? No, ya me voy. No. No, aquí llega. Aquí llega por ti. Tú no te preocupes. El domingo es un operador. Por tres, dos cascaritas de perito del teléfono ya lleno. Lo presentó hasta el Ministerio Público. Y no puede ser posible que Gerardo Monroy González lo reciba. ¡Acérquense, señores! ¿Son mis pendejadas? ¿Son mis pendejadas, güey? ¿Por qué me dices que no son tus pendejadas si llevo una emergencia? ¿Sabes cuántos operadores hay en el Ministerio Público? ¿Me vienes a decir que son pendejadas? No digas mamadas, güey. Cuando tú estés sublimado, ojalá y te metan toda la verga, güey. Y cuando llevas una emergencia. Y no me quito, ¿cómo ves, güey? Hazle como quieras. Usted está hablando de emergencia, jefe, pero ahorita la cual no la hay. Sí, no está. Y cuando están chingue y chingue en la madrugada. ¡Venga, no echenos la mano! Ahí sí me están chingando para su emergencia, ¿no? Entonces. Entonces. Se sigue uniendo la gente a apoyar. Ahí está. Quítense los cubrebocas para que los exhiban bien. O se los quitamos a madrazos. Qué bueno que haya llegado. Qué bueno. Ahí viene, ahí viene. Comandante, ¿sí órdenes? Saúl Torres. Comandante, permitimos gracias a la Policía de Transporte. Soy el secretario general del Sindicato Nacional de Operadores. Estoy hasta la madre que diario sus elementos en conjunto. Con Gerardo Monroy González y las Gruas Castilla. Se estén llevando carros y carros y carros. Ya les enseñé videos, ya les enseñé fotos. Y reto al profesor Mesa. Y te lo digo de frente, así como lo te metí a tu madre. Que vayamos al Ministerio del Público de Texcoco. A ver cuántas puestas a disposición hay. Por delitos que no existen. Ahorita al señor le encontramos dinero. Ahí está su parte acusadora. ¿Dónde está la señora también? Acá está. Le quitaron 1.200. Le estaban pidiendo. Ah, no, 1.000 pesos. Le estaban pidiendo 12.000. Al señor se le encontraron pericos también. ¿No te los encontramos? De que me les estén sembrando. No son tuyos. Hablé con el comandante Rico la vez pasada. ¿No estaban en su patrulla? Vamos, uno que hable nada más para poder... Hablé con el comandante Rico y con el maestro Mesa. Quedaron de hacer una mesa de diálogo y les valió madre. Diario recibo llamadas en este punto. Ya sean las vías aquí o en la maseja. Están chingándose a los operadores. Entonces, vámonos al Centro Cultural Mexiquense a ver por qué están las patrullas de las policías estatales ahí. Ya estuvo suave que el contubernio con las grúas estén recibiendo mochadas excesivas, ¿no? Ya te escuché. Ya escuché tus peticiones. Y no soy único, ¿eh? Hay varios testigos ya. Aquí hay otro. Tenemos parte acusadora. Vamos a estar a disposición del Ministerio Público con el cálido de extorsión. Hay abuso de autoridad. ¿Me permites ahora y me dejas escuchar? Nosotros somos de la Dirección General de Combate al Robo. Nosotros únicamente para lo que revisamos vehículos que no... Ay, amigo, no me vengas con mamadas, la neta. Por eso. No mames. Con respeto. No mames. Con respeto. ¿Respetas a los transportistas? No mames, güey. No mames. Por eso. No mames. No me digas que a cuatro autoboradores fueran diario, güey. No. O sea, no me vengas a decir que los ponen por... No, no. Pero vamos. No mames. A los autoboradores que están chingados aquí ya. A petición aparte, nosotros queremos que pongas a disposición ahorita a estos elementos por extorsión. Ahí está el dinero en la camioneta, ahí están los pericos y aquí está la parte que denuncia. ¿Unta la señora? La tenemos que ponga a disposición a la... Operadora. Es operadora ella. Es operadora. ¿Qué vehículo trae... Que los desarme... ¿Está el rojo? Es operadora. ¿El tracto? ¿Sí? ¿El tracto? Es operadora. No, sí. O sea, por eso. Yo no la conozco. Ustedes a la voz la conocen porque son compañeros. Yo no la conozco. Permíteme, permíteme. Yo por esa pregunta... ¿Por qué es mi hija y que den gracias que no le hemos puesto en su pinche madre a un güey de estos? Permíteme. Pero aquí se la toparon porque uno es de la delegación. Volvemos a lo mismo. Están bien y están en su derecho. ¿Sí? O sea, huevo que estamos en nuestro derecho. ¿Es diario? ¿Ya, diario? O sea, yo además lo único que pido es respeto. Yo no... ¿Tanto? 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 ¿Ustedes respetan a las familias? ¿Tanto? 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 Volvemos a lo mismo. O sea, no más... Dame respeto, háblame con las palabras correctas y se hace. Da la señorita, avanzamos. Este... Ajá. Pero volvemos a lo mismo. Lo más respeto. Son muchos. Volvemos. Volvemos. Esos muchos. Aquí está otra que está... Permíteme. Hay fotos en la manera. Son todos los cargos. Es que sí. Y el gritar y es nos dialogar. ¿Sí? Yo vengo... Yo desde el momento me estoy presentando. Que nos explicaran. Estoy llegando a ver cuál es la situación porque yo no estoy en el lugar. Yo vengo llegando y vengo a ver qué situación. Está muy bien, está muy bien, comandante. Le solicitamos que los desarme y que los presente ante el Ministerio Público con la finalidad... A ver, vamos a checar lo de la unidad. ¿Quién me acompaña? Uno. No tiene que checar. Ahí está. Permítanme. Soy líder. Soy líder. O sea... Voy, voy, voy. Al final de cuentas... ¿Cómo está el video? Si traes cámara para que no digas que se la sentamos. Eso sí es... Bueno, si no hay nunca. Tú dices. Ahí está el dinero. Este... Y está el video. Permíteme. El domingo por dos cascaritas de pericos que trae un operador a lo presentado del Ministerio Público. Volvemos. Al final de cuentas, ¿quién es el nombre del oficial que lo hizo? Permíteme. Permíteme. Ya retea. Ya retea, ya retea. Es que volvemos a lo mismo. Yo te pregunto. Y te pregunto por que no desconozca la situación. ¿Sabes cuántos padres chicas? ¿Sabes cuántas veces ha hablado con el maestro? ¿Con Rico? ¿Cuántas veces ha hablado con el maestro? ¿Qué hacen al respecto? ¿Dos, tres días? Y vuelve una vez. Vamos a poner a disposición a los oficiales y allá hablamos en el Ministerio Público. Pero oficial, que le metan la grúa, por favor. Así como la metan la grúa. No puede avanzar, que le metan grúa. Una mere, que me traiga una grúa grande. Háblala mere, que me traiga la grúa. Una grúa grande mere. Vamos a pasar al Ministerio Público a denunciar a los dos oficiales que estuvieron. robándole a la señorita por abuso de autoridad y por la extorsión. Y por perico. Y por perico. Son todos los que están detrás perico. ¿La grúa de mere si viene? Que ellos le pueden hablar. ¿Usted cree que le van a hablar? Ya estamos cansados de que siempre en este tramo, en este tramo, se los llevan y se los llevan y no dicen nada a la gente ya. ¿Cuánto reciben de muchachos a los jefes? ¿Cuánto reciben de muchachos el gobernador? Queremos aquí grúa de castillo para que se lleve la unidad. Y que le cobren 25 mil pesos por día como ustedes. 30 mil bolas. ¿Pero son putos? Entonces, amigos, vamos a hacer la fuerza. Vamos a invitar a toda la gente. Así como lo hizo el compa Manzanilla. Exhibió y evidenció a las personas que detuvieron con la finalidad de que vayan más operadores y realicen la denuncia correspondiente a los jefes. ¡Mamá! ¡Chile chingada, mamá, te lo pongas atrás! ¡De piso! Estaban pidiendo la cantidad de 120 mil pesos por un día. Por un día estaban pidiendo esa cantidad de 120 mil pesos. Nosotros llegamos y lo sacamos con mil pesos. La Resistencia Civil Pacífica sacó esa unidad con mil pesos. Tenemos ya muchas denuncias con los de movilidad, con los delegados, para que seamos apoyados. No nada más su servidor, no nada más la Resistencia, sino todos y cada uno de los ciudadanos que tiene un vehículo ahí en el corralón por esos actos que lleva a cabo la policía estatal. Actos de molestia conforme a 16 continúrional. Pero este se pasa a la Constitución por el triunfo. Míralos, hasta cruzaditos de mano están. ¿Ya quitan a de pendejos? Bueno, pues aquí está el rostro de la delincuencia. Esa es la delincuencia que está para cuidar a los ciudadanos. En vez de estarlos cuidando, bueno, son extorsionados por estas personas y llevados a un ministerio público donde la policía ministerial luego no permite o le dice al familiar, tráete 200, 300 pesos y te permito que le dejes agua o una torta o algo de alimento y no se vale. Cuando hagamos la fuerza nosotros, vamos a hacer el cambio verdadero. Bueno, pues aquí estamos copas en apoyo de nuestro compañero Saúl Torres y del Sindicato Nacional de Operadores del Transporte Federal apoyando también en estas acciones para no permitir que estos oficiales y la policía estatal siga delincuiendo. Hemos puesto a disposición a muchos, a muchos oficiales los cuales nos han ofrecido hasta la cantidad de 300 mil pesos por no ponerlos a disposición. Pero tenemos una meta y queremos cumplirla, que la policía estatal sea depurada, que sea sacada del Estado de México, ya que cada municipio cuenta con su policía municipal. Pero pues aquí seguimos compas, compartan el video, vamos a mandarlos con la finalidad de que sea compartido en diferentes grupos a nivel nacional. Somos 8,550 conectados, por favor compartan el video para que llegue a las orejas de... Y manden unos patonetes al gobernador del Estado de México, que siempre me escucha y nunca hace caso. ¿Qué pasa hermano? Aquí estamos, trabajando de duro y cúbido. ¿Qué dice el comandante? Aquí estamos, sacando los dos vasos de transporte pesado, que quieran unirse al Sindicato Nacional de Operadores. ¿Cómo lo puede hacer Saúl? A través del 55, 91, 87, 40, 34 y el 55, 26, 76, 60, 72. Bueno, pues contarán con la asesoría jurídica ante las situaciones que tengan en su empresa y serán apoyados en todas estas situaciones de extorsiones que se llevan a cabo en todo el Estado de México, en todos los municipios, 125 municipios donde la policía estatal, pues abusa, abusa de su autoridad y remite a los ciudadanos, operadores, con falsos argumentos en algún ministerio público. Compártan el video, no van a estar pendientes y a la hora de... ...ah, sí, ¿estás aquí ya tenés rato de chico, entonces... ...no puedo darme vuelta, ¿sí? A los de nosotros, ¿cómo les escribo? ¿Y cuánto llevamos el video? ¿De Dios? Yo creo que como una hora, más o menos. ¿Sí? ¿Más o menos? Una hora y no se los quieren llevar a disposición. pero como ciudadanos podemos poner a disposición a cualquier servidor público a cualquier ciudadano tenemos el derecho de poner a disposición no necesitamos ser una autoridad para poner a disposición del ministerio público o de lo que hace la fiscalía pues nada más que traiga la grúa Mere ¿sí pidió la grúa Pilotez? directos a Ocumba directos a Ocumba a todos ustedes que han sido de alguna manera orientados de sus derechos y han sido abusados por estos elementos vamos a invitarlos a que hagan la denuncia aquí en la fiscalía con la finalidad de que sean más denuncias más denuncias el ministerio público tiene 48 horas a tener más denuncias y ser un delito de extorsión y ser servidor de los eventos no van a pasar más de 24 horas les ponemos los números de teléfono para que puedan pedir información de afiliación y agentes de afiliaciones y agentes de afiliados y agentes de afiliaciones y agentes de afiliación ¿No traen agua? ¿Cuál es la patrulla que llegó? ¿Dónde la dejó? Todos los compañeros operadores que nos apoyaron para cerrar la vialidad. ¿De un lado? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una hora! ¡Y el comandante se sigue haciendo pendejo! ¡Si lo hubiera sido los grandes ya está subiendo! ¡Y hasta la pinche gruda se hubiera llevado a traerles! No hay un cigarrito que me regale Más que meteré monos y cigarros ¿Me regalan un cigarros? No hay un cigarrito que me regaló 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 No, no, no. No, no, no. Compañeros, los que se quieran afiliar al sindicato es al 55-91-87-40-34. Con toda confianza o a través de la página Sindicato Nacional de Operadores del Servicio Público Federal, ahí nos pueden contactar. No sé si cortar la transmisión porque hay 5 mil conectados. Yo creo que seguimos la transmisión. Nos vamos a poner a disposición del Ministerio Público. Ya viene una unidad de la Policía Estatal para trasladarlos y que nos desarmen aquí a los oficiales. Y tenemos la parte acusadora que es la operadora que estaban extorsionando. Entonces, ahorita vamos a checarlo. ¿Estás viendo que me gano la vida? No se afile a los traileros. Cachorro, ahí viene el otro mando. Se chingaron 50 mil varos en la cicatriz de la frente. ¡Fuera! Preséntaselo al comandante para ver qué respuesta le daba si le regresan que hay 10 mil. El comandante se fue por la patrulla. ¡No, ya regresó! Ya lo vi pasar por acá. Estoy peleándome por los traileros. Ahí viene otro afiliano. Mira, vamos, vamos ahí con el comandante para que subimos. Una abuelita, Jorge. Me estoy derritiendo. Vamos con el comandante porque ya se empezó. ¡Ah! Ya. Me ha hecho un besito. ¡No quiero! Vamos a llenar, hermano. Sí, ya está. ¿Complica la situación que pasó, señor? Por favor. Sí, aquí, exactamente aquí, de aquí, se llevaron mi carro con el Ministerio Público de la Comandante. ¿Sí, por eso? No, completamente no le saben ni sacar los números. Le pusieron el número de cams y el número de motor. Ajá. Me sacaron cincuenta mil pesos por todo. Ajá. No se vale. ¿A dónde lo trasladaron? Hasta Sescoco. Y se lo llevaron de Congrúa desde aquí hasta Sescoco. Pablito, ¿cuánto? ¿Aquí no te llevaron por el Arco Norte? A mí me llevaron por el Arco Norte. Ahí está el Arco Norte. Sí, nos ganaron. Lo estábamos buscando. Ya se la había llevado por el Arco Norte. Sí, me lo llevaron por el Arco Norte. ¿A qué asociaciones? Sí, es el Secretario de Transporte Público Federal. Entonces, pues no se vale por una indigencia que tienen sus... ...susten nacionales. No, el Pablito tenía sus papeles y le decían a mí como decían que lo llevan. Los operadores de transporte público federales. Y le decían, no, mi primo dijo, sabes que yo tengo el papel, te lo llevo. Y no quisieron esperar lo que viene con la documentación. No, no se lo llevan. No, ¿qué tal? De volada traen la pincha gruesa y se llevan a los cargos. De volada, y ahorita a ver si no viene el Arco Rápido. ¿Están decididos? Ya, chingas, vamos a arrasar a que se desmadre que se mienten ellos. Este, es lo que platicamos, aquí platicaba yo con Carlos de esa situación. Que incluso por ahí en el grupo que tenemos de transportistas junto con lo de la dirección, han llegado videos de cuando los han parado. Incluso hemos venido a ver esa situación, que me estás contando que también tú te has tocado como líder sindical de esta zona, de esta región. ¿Y se puede? Traigo toda mi documentación y traigo mis nombramientos y traigo mis penitenciarios que te dicen. Ajá. No tengo por qué mostrarlo. Nomás vengo a ver en qué manera actúan. Les he mostrado mi licencia y mi identificación y sus fines. Y se me ponen, pero pesadísimo. ¿Y esa que te chico a su madre me dice? ¿Cuál es la atención? ¿O tampoco esa es la manera de andar con eso? ¿O no andas calabar? ¿O no andas calabar o chico? No, no, no. Aquí volvemos a lo mismo y ya lo comentó, por ejemplo, Saúl. Saúl ya lo comentó. Aquí, desgraciadamente, tenemos un uniforme y nos distingue. No es lo mismo que, por ejemplo, Saúl y Juan Carlos. Aquí yo me digo eso. Aquí es un uniforme y todos somos policías. ¿Sí? Tú me lo acabas de decir. Desgraciadamente, aquí pagan justos por. ¿Sí? Oye, oficial. ¿Por qué? Porque llega el momento que también hay un... ¿No? Y eso es entendible. Y yo como una vez... En la junta te tocó, no sé si te... La última que yo me estuve con... Ajá, que había que checar, checar la enforcera de unidad y conformar derecho. Te invito a que revises mi página, el día de hoy tuviese una publicación, que evitara la zona, que no se metieran porque se van llevándose a todos. Traería lo que pasara, checará, te invito a que revises mi página. No, no es posible. Es gente que... Todos somos de chamba. Todos somos de chamba y me mezcló. A mí me han hecho una cosa de otra vez. Mi página de Facebook aparece como sindicato de la cera. Así es, sindicato de la cera. ¿Qué es el pinche de la cera que viene aquí? Vale madre. Oye, me para yo. Oye, ¿qué me para? Nacional de operadores. ¿Eso? Ajá, esa. No, no, no. Esa es una cadena. No es posible. No se conoce. No se conoce. No se conoce. Nos invitamos a que se acuerden a los sindicatos. Estamos abarcando a toda la república. Después de ayer, después de los sindicatos hasta la presidencial. En los momentos que se afilian, les damos de 10 a 15 días hábiles, presidenciales, para probarían su número de folio. Y unos escritos que los que no tienen. Son dos mil. Sí, no me acabo. Ya tengo el poco de otra vez. No, presencia. ¿Una se dan cuenta de la cara? No, sí. No, doscientos. ¿Y de los bolos? ¿Y lo que practicamos? Son dos directores. Son dos direcciones. Sí, sí, sí. Y lo que le comentaba yo a él. ¿Pero tampoco los jefes no ven? Diga, mira, es que mira. Es que no, o sea, no concibo. No, yo no te quiero justificar. No concibo que me digas que no se dan cuenta que están robando. Yo no te justifico. Yo te, nosotros, por nuestra dirección, en este caso, a lo mejor, como tú dices, le tocó la mala suerte a la unidad. Por eso es que estoy aquí. Si no, no estoy aquí. ¿Qué hace tu vida aquí? Todos, todas estas zonas, si te fijas que es de transporte, todos checamos series, y que no tenga reporte de robo. Nada, nada. Sí. Permíteme. O sea, es que volvemos a lo mismo. ¿Me puedes hacer una pregunta? A ver, dígame, dígame. ¿Pudieron hacerme, o me pudieron hacer el favor de amanar los alimentos? Yo supongo que deben de estar allá, que no les contesten. Hay otra unidad, como con 10 elementos, que no les contesten regresar. Que vengan, a lo mejor ellos son los tratantes. Díganles que vengan, no creo que se metan en el banco. Ajá, pues sí, que vengan. Es una caminata como esta, con seis, cinco, 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 cinco. ¿Cómo se puede comunicar con ellos aquí, no? Nosotros, nosotros nunca tenemos elementos atras. ¿Vendo, andas? ¿Y si de la madre parecen delincuentes? Vienen en Capuchave, exactamente. ¿Sí? Vamos por el caso. ¿Para qué la ruta? Bueno, para allá, se regresaron. Deben de estar los límites de Hidalgo y México. ¿Deben de haber metido por Calcetejo y salieron? No, no se dan cuenta. Ustedes son pendejos. Mira, volvemos a la calle nomás, con respeto, porque yo creo que... Es que no se hagan, es que no te hagan. Por eso, mira, permíteme, y nomás te diriges con respeto hacia mí, porque yo en ningún momento no he faltado el respeto. Y ese, por eso, ese respeto que te pido. Yo no te lo falté. Por eso, no, por eso. Entonces, nomás, yo creo que con esa misma, con el mismo respeto que se le está dando a todos, por eso. O sea, que nosotros vamos a elegir. Exactamente, escucha, siente feo. Mira, vamos a agilizar el oficial. Vamos a cortar la transmisión ahorita en el sindicato, para que me aguante mi pila un rato, y ahorita llegando al ministerio, o desde el traslado, lo que estamos esperando es que venga otra unidad, para que me desarme a los oficiales y se los lleva al ministerio público, grabamos el traslado y grabamos la puesta a disposición. Entonces, cortamos ahorita. Cortamos ahorita.